Orden en la sala, orden en la sala, orden en la sala, tomen asiento por favor, el acusado, póngase de pie, special area, presente, pura decir la verdad y nada más que la verdad, lo juro, irá en un argumento que pueda utilizar a su favor, si su señoría, adelante, mere pescado Uh oh, yo también, por favor de este payaso a la fiesta, músico falso, no te queremos en la orquesta, a la verdad que tú molestas, desde el Edén tienes una persona con la gente honesta, de este payaso a la fiesta, músico falso, no te queremos en la orquesta Muere, no me vengan a echar los 20 a mi, muere, sabes que yo no fui, muere, sabes que es payaso, hago a fiesta, muere, de orillita Muere, no me vengan a echar los 20 a mi, muere, sabes que yo no fui, muere, sabes que es payaso, hago a fiesta, muere, divino Jesús y... Muere, ay, ya no me rompe su el corazón, ese peca ya no me rompe el corazón Ay, ya no me rompe su el corazón, ese peca ya no me rompe el corazón Para someterme yo no tardo, tu sabes que yo te equivo lo tardo No me vengas con guillero o pardo De orillita, de orillita De orillita, de orillita No me vengas con guillero o pente a mi Tu sabes que yo no fui Sabes payaso, hago a fiesta Y vino Jesús y Fue de cuchara pa' saber lo que se menea Mi Santa Claus pa' bajar por la chimenea Quieres cancelar nuestra tarea Pero pa' llegar al cielo vamos a hacer lo que sea Venga, 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 vamos a hacer lo que sea A la verdad que tú molestas Desde el Edén tienes una presa con la gente honesta De este payaso a la fiesta Música falso no te queremos en la orquesta A la verdad que tú molestas Desde el Edén tienes una presa con la gente honesta De este payaso a la fiesta Música falso no te queremos en la orquesta Música falso no te queremos en la orquesta